¿Qué es la política de Cero Papel? Desde el 2018, la Universidad de ICESI ha adoptado una política de cero papel, logrando una significativa disminución en el consumo de éste. Hemos realizado cambios en los documentos físicos por flujos electrónicos. Adicional a esto, durante la pandemia, hemos tenido retos, entre ellos algunos legales y logísticos, para realizar la firma de documentos institucionales, tales como contratos comerciales y laborales, que tuvieran validez jurídica. La Universidad exploró alternativas de herramientas que ofrecieran firmas electrónicas mediante un comité evaluador, que estaba compuesto por personas expertas en temas de gestión documental, legales, datos personales y de seguridad de la información. Mediante este comité, determinó que ADOP cumplía con todos estos requerimientos. Los retos que tenemos como universidad en la implementación de la firma electrónica era, primero, cumplir con la normatividad colombiana, segundo, la seguridad de la información, y tercero, optimizar tiempos y movimientos en el envío y devolución de este tipo de contratos. La universidad tiene convenios internacionales y esta operación física dependía mucho de los operadores logísticos que tiene la universidad como proveedores. ADOP es una multinacional norteamericana con casi 40 años de experiencia en la generación de contenidos digitales. Nuestra misión de cambiar el mundo a través de experiencias digitales nunca ha sido más relevante, ya que nos hemos enfocado en desarrollar herramientas que nos permitan acompañar a nuestros clientes en la generación de su contenido digital y avanzar en su proceso de digitalización. Los documentos digitales ahora tienen un papel fundamental para impulsar el negocio moderno. Con nuestra solución de Adobe Acrobat Document Cloud, aceleramos la productividad de los documentos, modernizando la forma en que las personas ven, comparten e interactúan con ellos. Es así como con alianza con nuestro socio estratégico CIS Tecnología, identificamos las necesidades de la Universidad de CESI en torno a la digitalización de sus documentos. Gracias a las funcionalidades de Adobe Document Cloud, logramos desarrollar una solución para agregar valor al proceso de contratación y firma de acuerdos en la universidad, involucrando a todos los actores, donde para el proceso de recolección de firma masiva se utilizó Adobe Acrobat Sign, con el objetivo de que a cada persona le llegara el documento, con los datos personalizados a su correo electrónico, y a su vez estos pudieran firmar de forma segura desde cualquier lugar y dispositivo, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Durante el proceso se identificó que otros actores debían participar, como por ejemplo el rector y el área jurídica, con diferentes roles y cumpliendo un orden lógico. Para esto se implementó GigaSign. El área de gestión humana podía saber en todo momento que pasaba con el documento y la trazabilidad del mismo. Para el resto de acuerdos, como por ejemplo convenios y otros estilos de contratos, centralizados en el área de gestión documental, se implementó Adobe Acrobat Pro. En el proceso de gestión del cambio y fortalecimiento de la herramienta de firma electrónica, junto con la empresa CIS y Adobe, diseñamos una serie de capacitaciones, donde invitamos a todas las áreas responsables de este proceso, para que se unieran al proceso de cero papel en la Universidad de Iceso. El apoyo de CIS y Adobe dentro de este proyecto fue fundamental tanto en el proceso de preventa y postventa. Con la implementación de la firma electrónica, la universidad obtuvo cuatro grandes beneficios. El primero de ellos fue poder centralizar la firma en tres grandes oficinas, que fueron gestión documental, gestión humana y compras institucionales. El segundo es que logramos automatizar los procesos que teníamos físicos y pasarlos a digitales. El tercero es la generación de informes. Gracias a esta centralización, lo que podemos hacer es crear analítica de datos que nos pueda decir dónde y cuáles son los contactos que más se firman. Y el cuarto es que pudimos consolidar una estrategia que veníamos trabajando hace cuatro años, que se llama la estrategia Cero Papel. Gracias. 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 Gracias.